Bueno, yo renuncié porque la actitud y la dirección del partido es integrar más personas jóvenes a la dirección y como tú sabes yo tengo varios cargos en el partido, titular nacional agropecuario, comité central, apiro al senador, presidente del partido y para tener más éxito en ese reto que tengo la senadoría porque pienso que Heria Piña ante los desaciertos del gobierno necesita que volvamos a la agenda de desarrollo yo renuncié y apoyé al que ganó que fue Anthony, incluso sigo en la directiva para seguir trabajando de manera que presenté mi renuncia porque varios de los que estaban ahí querían proponerme y pienso que para ya se sepa que no va a pirar la gente se renuncia, de manera que fue una renuncia porque cumplir con lo que me correspondió, agarré el partido como presidente en el momento de turbulencia y lo entregué hoy totalmente reestructurado, el partido tiene hoy direcciones en todos los distritos, en todos los municipios, de manera que hoy tenemos un partido nuevo y me siento con el deber cumplido.